Hola a todos, mi nombre es Lidia Toro, nutricionista. Continúo con la explicación del protocolo de alimentación del posoperatorio de cirugía bariátrica semana 3, dieta tipo picadillo. En esta semana tenemos tres tareas importantes. Primera, aumentar volumen. Estabas consumiendo tres onzas, inicias con cuatro. Si te quedan bien y las toleras, al siguiente día aumentas a cinco y si te quedan bien y las toleras, al siguiente día aumentas a seis y te mantienes en seis cada dos horas. Segunda tarea, vas a masticar 40 veces cada bocado de alimento con el fin de triturarlo muy bien y evitar un atoramiento o que se te devuelva. Tercer tarea, vas a comer hasta sentir llenura o saciedad. Iniciamos consumiendo cada dos horas, 8 de la mañana, una fruta picada, 10 de la mañana, una opción de lácteo dietético con 10 gramos de proteína. A la hora del almuerzo, tres onzas o tres cucharadas del revuelto de la sopa o de picadillo de sopa con pollo o pescado desmechado. Otra opción es consumir puré, papa, yuca o plátano con tres cucharadas de pollo o pescado desmechado. Dos de la tarde, una fruta. Cuatro de la tarde, una opción de lácteo con 10 gramos de proteína. Seis de la tarde, en la cena, consumes lo mismo que consumiste en el almuerzo y ocho de la noche, una opción de lácteo dietético con 10 gramos de proteína. Recuerda mantener una buena hidratación consumiendo sorbos frecuentes de agua. En el siguiente vídeo te enseño la dieta 4, dieta blanda. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.